en su noche de bodas, pero ¡ay! Lamentablemente, hay alguien que sabe lo que está pasando. Sí. ¿Cómo no? Ay, porque yo no confío en esa mujer. No, 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 qué va, yo no tengo tiempo para eso, ya vas a comenzar, Inés. En las noches... Pancho, 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 hermanito, ven acá. Tú me quieres ayudar a investigar sobre ella, ¿verdad? No, no te quiero ayudar a investigar. Por favor, no te metas en más problemas, y mucho menos con los canos. Buenas noches. Yo estoy segura que esa mujer le es infiel a Humberto. Y nada más y nada menos que con su hermano, Santiago Cano. Esta Inés es insoportable, ya no la soporto. Tremenda. Es tremenda, es... Es... Mejor me callo, porque no sé si la palabra... No, no, no empieces, no empieces, que estamos empezando, estamos empezando, acuérdate. ¿Cómo corren esos chismes abiertos? ¿Has visto eso? Qué rápido. No, es rapidísimo. Pues sí, pero esta noche los enamorados son descubiertos. Ay, qué pena, porque empezó a estar más rico. No sé por qué tiene esa inscripción en mi... Es un misterio que te rompe el corazón. Gracias, yo... Cómo pagártelo, por favor. No. No. Va a pensar que tú eres Gaby. Ay, amigo, ustedes no se pueden perder tanta diabla, ni esta noche, ni ninguna, porque es todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche, nueve centros por nuestra cadena Telemundo. ¡Qué buena está! Sí, no está demasiado. Pero también si Carlos Ponce me quiere dar un beso, yo también le subo la trompa. Niña, pero no te le gane tanto. Ah, no, verdad es. Y hablando, ahora cambiamos para la otra.